Acá todo re bien, bueno, llegué al principio de abril, ya corrí 5 carreras y entrenando bien, acá con Marco y con Andrea Prandi, que es otro chico que también que este año fue campeón europeo de esquí de fondo, de esquí de montaña y bueno, también ha corrido varios mundiales de carrera de montaña. Viste que acá en invierno la mayoría suele hacer esquí de fondo y en verano, ya que no hay nieve en la montaña, porque en invierno no se puede correr casi, viste, porque hay mucha nieve en la montaña. Entonces aprovechan a hacer esquí de fondo y después cuando ya la nieve se va, carrera de montaña. Bueno, llegué el 12 de abril acá y corrí 5 carreras ya, las primeras carreras fueron como preparativo para el kilómetro vertical de Transvulcania y bueno, la primera carrera que corrí fue, ya me olvidé, tantas carreras que corrí. No, la primera fue en un vertical que subía a 600 metros en 2 kilómetros, que fue en Premana, el lugar donde se hizo el mundial el año pasado de trail y bueno, había quedado séptimo. Después corrí una carrera de 24 kilómetros cerca de Bérgamo, en un lugar que se llama Clusone, que esa fue una carrera de 24 kilómetros con 1300 positivos, que esa carrera la ganó Marco Zanoni, que también es un chico que varias veces ha corrido con Italia para el mundial y que bueno, hace dos años estuvo en el equipo con Marco y que habían ganado medalla de oro en el mundial de trail de hace dos años de larga distancia y bueno, ganó él, me sacó un minuto y bueno, bien, buena carrera. Después corrí la tercera carrera, corrí en el cuatro días antes a correr Transvulcania, el kilómetro vertical que fue, bueno, ahí cerca de Bérgamo también, un pueblito cerca de Bérgamo que quedé, quedé, era un campeonato italiano de relevo, quedé octavo en la general de todos los tiempos de las tres postas porque hacen carrera de relevo que acá en Italia se le da un montón de importancia, fue campeonato italiano y bueno, todos los mejores van a correr esa carrera porque se le da mucha importancia a la carrera de relevo por montaña y ahí quedé, en mi tramo quedé quinto, que fue, largué el primer tramo, que llegué ahí a 10 segundos de marco y después en la general, entre los tres tramos, porque todos eran las mismas vueltas, quedé octavo. Después bueno, ya viajé para las Islas Canarias, para La Palma y ahí, bueno, en el kilómetro vertical que era el primer objetivo grande del año, recontento, quedé sexto a dos minutos y pico de Pascal Egli que fue el que ganó el suizo y segundo quedó Stian Angermuck, que bueno, hoy en día es el mejor corredor considerado si bien le ganó Pascal Egli, es considerado por los resultados como el mejor del mundo en el momento a esta distancia de 42 kilómetros y de kilómetro vertical, así que bueno, contento. Y después corrí a los dos días, al día y medio, la media maratón, pero ya lo hice más que todo como entrenamiento porque estaba muerto, pero aprovechando que ya estaba ahí, aproveché y largué la carrera y quedé 11, bastante bien, pero ya largué sin pierna, cansado, pero bueno, ya sabía que iba a estar cansado así que bueno, aprovechando que ya me quedaba ahí, la largué igual. Y después, mañana voy a correr una carrera acá cerca de donde estamos, de Bormio, que bueno, estamos residiendo acá en Bormio así que bueno, mañana corro una carrera de 24 kilómetros con 1600 positivo y bueno, ya después, el martes viajo para Bilbao, para el norte de España, que se hace ese gama que voy a correr el kilómetro vertical, que es el jueves así que el jueves es el kilómetro, no, el viernes es, el viernes es el kilómetro vertical así que bueno, ya cansado de viajar pero nada, por suerte bien, contento, vienen saliendo todo bien los resultados, los entrenamientos, así que así que recontento, viene saliendo todo muy bien. Un saludo grande para toda la Argentina, en especial al lugar donde uno nació y que uno quiere tanto como Tandil y bueno, saludos a línea de llegada y gracias por estar siempre.